hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoat war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete a primera vez casualmente hemos ganado una reliquia de oro en orange asfal y ya hemos completado todo de aquí menos flammy passion con el contrarreloj que todavía me falta y no he podido superarlo pero lo esperaré por fuera de cámara y ahora vamos con más bombers y si y esta vez vamos como crash crash coco recordad no es sólo el doctor cortex con quien luchamos cuidado con uca uca amigos es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar gracias para ver advertencia agua q y como siempre toma nuestro objetivo es derribar enemigos pero primero voy por las cajas no para no las cajas después da bueno y le dimos por casualidad son sólo 11 cajas casi y perdí una caja que bien pero bueno no pasa nada bueno cogimos un trato un pa uy estos vi que están bizcos hasta mejor que sean bizcos los enemigos prefiero que los enemigos están bizcos y no que yo esté bizco otra caja más ya está empezando a ponerse las pilas vamos vamos nos faltan tres cajas digo dos perdón dos ahora nos faltan una y y tenemos quema y vamos vamos bueno primero antes de quitarlos los enemigos encima y vamos con esos aviones y listo primer avión ¿está destruido? no, no se ha destruido todavía no ¿qué dio? primer avión destruido listo toma bueno no hemos hecho una gran cosa pero y nos derribó demasiado bueno para ser cierto y listo derribamos y listo y listo tres cajas destruidas y listo ya veo que era lo que tenía que hacer ya veo lo que tenía que hacer nos esperamos vida y vamos a hacer apenas cuatro cajas cinco cajas seis y y y y y y Y listo. Y listo. Y listo. Seguimos con las cajas. Y seguimos. Y los hemos derribado. Y listo. Uy, parece que tengo muy mala puntería con respecto a esos aviones. Y no. No le acierto. Y listo. Primer avión derribado. Y por suerte no me dio. Y listo. Otro avión derribado. Y listo. Y listo. Dos aviones derribados. Y listo. Y vámonos con más avionetas. Y listo. Y listo. Derribamos otro avión. Y listo. Otro avión más. Y. Nos queda el último. El último avión. Y listo. Y listo. Nos queda este. Avión. Y listo. Al fin Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta Si es la primera vez que deseen mis videos Suscríbete Soy video todos los días de acuerdo a horario en mi canal Antes de despedir me voy a enviarles saludos A Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!